No puede ser, no puede ser Pero tiene más culo que alma Media vuelta Saca el balón y aleja el peligro Salimos dijeron Ah, esa pelota va a volver con COVID Vamos, loco Ah, está, está Gracias, gracias Gracias en pila Por favor, habían cuatro y ninguno fue Golero, golero ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? Qué juego, qué juego sorete Pero qué juego malo Mirá lo que hace el tipo ¿Eh? No, mentira, mentira Mentira, eso es bien de juego mala leche Eso es de muy juego mala leche Pegarle así para atrás No, mentira, mentira Hay que fumarse esas cosas de vez en cuando Quiero, Mario Casco, safety first Vamos a picar al giles Está re loca la moto Vení, vamos a charlar Vamos a charlar El segundo El segundo del Barça Para vos, Koeman Sorete Barcelona Baiano Hace una corrida bárbara por la derecha Atención Ya tiene COVID esa pelota Usen otra mejor Venía amarillo Mirá lo que es el amarillo Parece una banana toda retorcida Otro vuelco Buah, está bien Llevo a un punto que no avanza, ¿no? God damn it Muy bien Me tocó a mí Bueno, loco ¿Qué pasó ahí? Come on Come on Oh, mother Espera, apareció No puedo salir, ¿no? Estoy rodeado ahí This mother fucker Por favor Vamos a llevar al seleccionado charruba Que juega más tarde Con Ecuador En Ecuador Lo vamos a llevar desde la concentración Hasta el hotel 1 a 0 1 a 0 de visita Lleve Bien, Luis Aquel salto pelotudo Que dio Busqueta Ahí quedó Se vio mal, ¿eh? Pega primero Y se pone 1 a 0 Se vio tonto Ah, no llegó nadie Mira este cómo corre ¿Qué? 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 Modo fog Ah, qué magnífico Qué bien cortó esa jugada Se le venía a la noche, ¿eh? Se le venía el gol Eso es penal Eso es penal, hijo de... Tira un pase largo hacia adelante No tenés vergüenza, hermano Ah, ahí me frenó la cara Ah, ahí me frenó la cara Ey, what the hell, man What the fuck Dinosaurio Ah, ahí me frenó la cara Es una familia Ok, man Ok ¿Estás segura que es acá, güey? Está apretado eso Está apretado como pedo visita Hoy volvemos al combate En este caso para probar una nueva arma De las cuatro que pusieron Se llama F2000 Thunderbolt Con un diseño de pintura como de rayos Bonitos colores Se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo Bien, busqué Así le está marcando la infracción FAU, FAU, FAU Uff Ahora sí fue FAU Pero el árbitro Pero el árbitro prefirió Tartirlo solamente Ja, ja, ja Mira el negro como pide Pide amarilla Dejá, Fernández, buchón Qué buchón Dale, si vos también manateaste Sorete Meto a pedir amarilla al grone Ojo No Marquen vos No seas mal Come on Dani Alves Amarilla por simular Qué tontería, por favor Ah, mirá Ah, se tiró Qué hijo de una gran Yo solo nomás No hubo ningún contacto Que haya podido hacerlo trastabillar Miren la cara de Yo no fui La cara de Mejor no digo nada Mejor no digo nada Vamos a escucharla Mami ¿Veis ahí? Speed trap Trampa de velocidad Esta es para darle Esta es para meter la rueda Un poco vuela A ver acá A ver si se aguanta Este repecho Como si no estuviera ahí Mami Mami Salto Wow, man Acá hay otro Ajá Bueno Misma operación Pasar por el agua Ok Igual es hondo eso Excuse me Excuse me Motor forzado Wow Wow Qué sorpresa Motor forzado Pero amigo Se ahogó el motor Porque Daño no tiene Jujú Toyota No 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 Do something Motherfucker Y no podes subir No podes subir Está claro que esta camioneta tiene menos ruedas que las otras Está claro eso Igual subió Se había muerto ahí, estaba en coma Hola A este no lo vi la otra vez que vine Lo hice uno de solo a este mapa para ver que Que funcionara bien Y a este amigo acá no lo vi Hola Está medio seco, medio duro ahí Alright man, bye bye